Una vez más Pensando en tu cariño me he dado cuenta que no tengo nada Solo quedan los recuerdos de viejas palabras de amor Los besos que tú me diste se han quedado en el olvido Ya no tengo más motivos para extrañar tu amor No hace falta decir que tan lejos está tu amor Que mi corazón hoy se olvidó de las caricias Los besos de amor En mi corazón hoy ya no tengo más rencor Porque olvidó la triste soledad que le diste a mi amor Pensando en tu cariño me he dado cuenta que no tengo nada Solo quedan los recuerdos de viejas palabras de amor Los besos que tú me diste se han quedado en el olvido Ya no tengo más motivos para extrañar tu amor No hace falta decir que tan lejos está tu amor Que mi corazón hoy se olvidó de las caricias Los besos de amor Que mi corazón hoy se olvidó de la triste soledad que le diste a mi amor No hace falta decir que tan lejos está tu amor Que mi corazón hoy se olvidó de la triste soledad que le diste a mi amor El Adi, 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 mi amor